Claudia Sheyman se pronunció en contra del uso de la violencia para reprimir los movimientos sociales y a los críticos de las autoridades al conmemorar 55 años de la matanza de Tlatelolco y 12 años de la creación de Morena. Nunca vamos a usar la fuerza pública en contra del pueblo de México, que nunca, nunca vamos a reprimir al pueblo. Xochitl Gálvez le abrió la puerta a Movimiento Ciudadano para que se sume al Frente Amplio, esto luego de que fue cuestionada sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard pudiera sumarse al Partido Naranja como su candidato presidencial. Yo creo que le puedo decir a EMC que se sentirían orgullosos de tener una candidata como una sabidurada. Marcelo Ebrard compartió que la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena admitió el recurso de queja que presentó derivado del procedimiento que inició en el Tribunal Electoral. Eduardo Verástegui se reunió con más de 1.500 mujeres para recabar firmas, ahí les habló de su proyecto de llegar a ser candidato independiente. Samuel García, gobernador de Nuevo León, advirtió que habría peleas en su partido si Marcelo Ebrard se une a Movimiento Ciudadano en su búsqueda por una candidatura presidencial para las elecciones del 2024. Si pudiera darse una unidad en torno a un perfil naranja como el mío y podría haber división y peleas si se nombra alguien que no es de nuestras filas. Las noticias son 24-7, Jorge Arturo Hernández.